Soy hijo de Vique, quiero besos y llamo en la sangre, tenemos los mismos gustos, las damas y los canes, para permitir un susto, mis hijos fueron más. Rones en la casa de huerones, el hecho de Imaúrica, la chapa, la madira, huato, roditos de esos ranchos, muy seguidos los visita. Tiempo, buenos tiempos, manos hubo quienes se quedaron y otros que se adelantaron, recordando, compa, que a los que a veces nos pararon y que ninguno lo quisieron. Amigos que se dieron los bailantes, que nos dieron y nos guardan los quinteros, dicen que los que vuelven los hijos se están presentes en el palo de los guerreros. Con un vasito en la mano, con un whiskyto del mascarón, claro que esté bien al lado, con mis primos y bien mano y con la banda tocando en un ranchito lejano. Claro que nos damos lujos y nos damos de los caros, porque también trabajamos. Los hombres que nos inculcaron en trabajos familiares y me apamíen los aires que nos aconseguen. Y ahora ya nos vamos por la sierra, para visitar nuestra tierra. Tengo una comida, cancela, frícolas, corazaderas, o cerveza en la galera, afinando punte. Grida ya por la servia, con un beso ser consentida, visitando las capillas de los hombres que pusieron muy en alto la familia. Yo soy hijo de dije, quiero eso, lo llevo en la sangre, mi hermano, mi mal gusto. Las damas y los cas, vayos son escuadres en mi cintura, para prevenir un susto, mis hijos fueron mal. Rune entre la casta, Dios me rune, el rancho de Maurica. Baca, papadiraguacho, toditos esos ranchos, muy seguidos, mis hijas. Baca, papadiraguacho, toditos esos ranchos. Ay no cabe lo otro. Ese me quedo de poca madera. Qué bueno está, qué bueno está. Qué bueno está...